La Cámara de la Cámara 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 Si soy un persona que he conocido, pues si me hayan conocido... Si fuera Icana, me voy a asistar... En ese caso, pues me voy a presentar. Me llamo Makula Ikulki. Vengo representación de la malvada corporación WRG que hacemos cosas malas. Porque es lo que decimos todo el rato... O sea, cosas zombies. Al nos llamar a una cosa zombie, pues hacemos una cosa zombie y hacemos cosas malas. Porque yo soy malo. Y vosotros me tenéis que tener miedo. ¿Por qué tengo que tener miedo Makula Ikulki? Aparte, por sus películas, tenéis que tenerme miedo porque os voy a matar a todos. Ha venido también un directivo de WRG, que es muy malo, que se llama Alfonso. Un aplauso para él. ¡Alfonso! ¡Alfonso! Alfonso, Alfonso, Alfonso... ¡Que no te toca! ¿Qué es eso? Ay, tía, cámonos. ¡Data profesionales! ¡Somos mal! Pero mirálos... Pero mirálos corriendo por ahí. Pero mira... Unas mallas muy apropiadas Vale, chicos, solo sabemos una cosa, que no tenemos ni idea, ni idea de nada Corre, plátano Seguimos el mapa Vale, chicos, sacan el mapa Sí, el de Alameda, ¿no? El de Alameda Vale No, no, si yo digo el mapa, que nos han dado el check Sí, el de Alameda Lechú ¿Lechú? ¿Cuántas lechú sabes? Lechú, no sé, no lo sé ¿Y Eloy? Yo creo que se ha ido con Bane A Eloy es fácil verlo ¡Que me come! Una, dos, tres ¿Y Kat y Sara? ¿Qué han hecho? ¿Agar la vuelta? Y esto, amiguitos, es un Z cabreado ¡Que me coge! Vale, están aquí, Sergio Hoy le hemos presentado el tutorial de lo que es un Z cabreado Por el otro lado, que no había nada No, digo por distraerlo mientras que apareciese ahí ¡Ay, que me meo! Yo no me meo, yo no me meo Yo no me meo, yo no me acabo de mirar Bueno, podemos verlo O sea, metíme en el hermano La, gitano Nada, bien, que tocó la buena Nada, bien, que tocó la buena ¿Qué tiene la chica esta? A ver, venga, 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 tú, para allá, vamos ¿Quién es la chica esta? Es que queríamos, Alba Hace la vida que no entra aquí Un traería, Alba ¡Qué calor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sebastiana! ¡No hay nadie! Se remuestra, se remuestra, se remuestra Ah, habría la manera de tocar, no te digo A ver, venidos a Ciudad de Libertad Alba, masilla de... A ver, soy Sebas ¿Quién? Sebas Líder de los guardianes Sebas, yo te conozco, me he visto que eres muy majo Sí, sí Yo estaba antes de la resistencia, pero no te cambias, tengo un después ¿Habéis esto? Ya ves Sois Evalidez de los guardianes Laboriosidad Perseverancia Curiosidad Mucha pluma Y la velocidad Todos los dos de los guardianes es eso Y aquí Tran Forever And Ever Y... Y un tragarín Y, 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 y... Y, 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 bienvenidos a Ciudad de Libertad Digo a la masilla de la masilla Y aquí Mira, tu es Arquitrainer 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 Oye, oye, a ver, a ver José Arquitrainer Señor Líder no es alquitado No, no, soy, soy, soy Sebas Sebas, Mariano Soy Sebas Yo soy Sebas Entonces, todos los guardianes tenemos que tener aquí los principios Hay que confiar en nuestros otros para prohibir ¿Pueden crear Ciudad de Libertad? O sea, ciudad de la masilla ¿Vale? Bueno, ciudad de libertad Entendido a ver no 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 se tea mira no mira no no jodéis no se tea no se tea no se tea en serio no eres Sebas no me lo puedo creer y quien es no había actor para hacerse se tea no ha venido a tiempo chica te pones una pluma pero si tiene barba lo he clavado por eso le han dicho que te parecen muchas Sebas y me ha tocado a mi pero esto que tienes nosotros me han dicho que me has mandado la misión cuando veais los videos de Sebas que parece que vosotros estamos perdidos ya lo dejes que soy Sebas de verdad entonces ahora ya te seteamos todo lo que he dicho olvidaros ¿sois Sebas? si que lo tienes que setear ¿sois Sebas o no? super chupi vale soy Sebas entonces ahora ya te vamos y que si que soy Sebas entonces tengo que hacer la prueba de confianza que me he mandado yo misma entonces uno de cada grupo uno de cada grupo vale que se vayan para allá uno de cada grupo vale que se vayan para allá uno de cada grupo venga yo del NAOS vale tú del 1112 yo del NAOS esto es una prueba de confianza que yo de la libertad me he tapado los ojos va uno 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 ¿Algún otro lugar? No sé, otro lugar. Vamos para la salida. Vamos para allá. Toma, para que no te pierdas. Yo quiero ir. Hoy me vais a sellar todos ahí. Yo en Leuterio. Yo me llamo Leuterio. Encantado. La curiosidad. Vale. ¿Quién tiene que pasar de los nuestros? Kat y Sara. Sara, Kat. Kat, podéis. Por aquí, por aquí. Ahora. ¿Quién viene por ahí? ¿Qué fue en la? ¿Qué se fue en la? ¿Qué se si corre? ¡Daros prisa! ¡Ekat! ¡O venís! ¡O viene Fuenla! ¿Qué viene Sergio? ¿Qué es Sergio? ¿Qué es Sergio? Fuenla. Sierra Delta. Vamos para allá. Vamos. Que está al fondo. Allí al fondo, ¿vale? La jeringa. Y es que esta noche hay unos bichos muy raros, ¿vale? Porque esto es un zombie. Lo que tengo al fondo del patio, yo no sé qué es. ¿Vale? No tengo ni puta idea de lo que es al fondo del patio. Pero, por favor, entrad y traganme la jeringa para que pueda darle le gusta a cenar al niño. ¿Cuántos entramos? Todos. ¿Sí? Vale. Venga. En silencio, ¿vale? Y esas cosas matan. ¿Puedes hacer daño con la jeringa? En silencio y sin lujo, ¿no? Venga, hombre. En silencio y sin lujo. A la una una jeringa. Venga, vamos. Dice la zombie. Dice la zombie. En silencio. En silencio. En silencio. Pobrecica. En silencio. En silencio. En silencio. En silencio. En silencio. ¿Quién está atreviendo? Pues ahora, castigad los siguientes. Hay tiros en el suelo para hacerme de zombie, que tengo a la niña rota. No te dejo de ver. Eh, 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 eh. Venga, ayudando. Venga, a tomar por culo. Todos al mundo suelo. Pues ahora, amiguitos, nos toca hacer a nosotros de zombies. Y vamos a putear al personal. Cuando empieza a entrar la gente, y empezamos a hacer ruiditos orgánicos, se van a descojolar. A ver, a tomar por culo ya todo. Pero estamos locos, ¿dónde está la puta jerita? Estamos todos sueltos aquí, ¿o qué? A ver. Venga, hombre, ya. Un salto, otro saliente el perro. Así no se hace una prueba. Si no hay, ¿vale? No me valís nada. Tengo por culo a ninguna de aquí. No tengo una pelota, eh. Venga, a comer coño, chao. Pues nos toca hacer al siguiente grupo. A las buenas todos de aquí, hombre, ya. Hombre, ya. Venga, hombre, aquí. ¿Qué es esto? Ay, ya, ya. Estamos locos aquí. Estoy como en las mierdas, hombre. Estoy mal loco, gente. Tan terrible. Fuera aquí, fuera aquí, fuera aquí. Fuera, 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 fuera. Sí. A los nuevos les sello. A los viejos fuera también y no les sello. A tomar por culo de aquí todo el mundo. Uhhh. He dicho. Fuera. ¿Qué? A mí no pasa nada. Ahora. Fuera. Para acá. Para acá, Pat. Para acá. Para acá. Pablo. Pablo. Trabaja de niña. ¿Eh? Trabaja de niña. El suelo y algo. Y la niña así. ¿Eh? Niña del buprofenol. Hay que todo el cometo. Esta le hace falta otro ibuprofeno Voy a cagar en tu padre que me ha desaltado la zapatilla Y cada vez el grupo se reduce Y cada vez el grupo se reduce Tengo la ingles Un sello Ha sido lo siguiente Que viene Cuidado Jorge ¿Por qué tiene que hacer Jorge siempre? ¿Por qué? ¿Por qué? Se viene Eider y nos come No tengo sed 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 ¿Qué es aquí lo que se tiene que abrir? Cuidado Cuidado Vamos para adentro Dios que calor Hace más calor Hace más calor Hace más calor que follar bajo un melona Hace más calor que follar bajo un melona Cuidado Cuidado que tiene la luz detrás No sé si habéis escuchado el discurso del doctor Makulikulki Estaba yo allí Era el técnico de sonido Y algo ha pasado Tenemos una compañera allí Que de repente se ha convertido en algo Y nos ha atacado El caso es que ha venido un compañero antes Que dice que le han mordido Que se encontraba un poco mal Y se ha subido para arriba Que algo le ha pasado Sí Yo creo que todos sabemos lo que pasa cuando te muerden Yo creo que por él poco se puede hacer Pero yo creo que por nosotros sí Entonces vamos a intentar convencerle De que se encierre en alguna habitación O sea que lo llevemos a una habitación Sí, de que no sea un peligro si puede ser ¿Podéis ayudarme con esto? Sí ¿Quién me ha metido mano? Hubiese molado Jesús no sé cómo estará Si por alguna razón le ha pasado algo Intentar no correr Yo me encargo de él Pero salí de aquí Oye, ¿Toronco? Es que está ronda la puerta ¿Estás bien? Me está cagando Me está cagando Me está cagando Mis plantinatril Jesús! Y Boca Y ¿Eres? Yo No Gracias. 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 ¿Cáerte tronco? ¿En serio? Todas las cosas. Unas cosas de directo. Vale. A ver, os comiendo. A ver, Jesús se ha tenido que ir. Dice que no quería ser un peligro para nosotros. Dice que no quería ser un peligro para nosotros. Bueno, cuatro. Sí. Dice que... Bueno, ha hecho una locura, ¿vale? Lo que quería hacer era infiltrarse en una horda para ver si, con el virus que tiene, a ver si es capaz de que no le afecte. Y a ver si puede llevárselo fuera del pueblo o algo. Vamos, es una locura lo que ha hecho. Necesito que lo encontréis, ¿vale? Y convencerle de que venga, de que no sea tan estúpido. ¿Cómo es? Os creo que me mando una foto, ¿vale? Ahora os la enseño en un momento. ¿Jesús o Jesús? ¿Cómo reaccionó? ¿Cómo reaccionar? Está muerto. Bueno, Jesús siempre ha sido un poco cachondo, ¿vale? Es este tío de aquí. El de la gorra roja. ¿Vale? Un poco cani, ¿no? Sí. Bueno. Me ha dicho algo de un colegio, ¿vale? Intentar buscarle cerca de un colegio y... Cerca de un colegio. Y a ver, si se ha convertido en zombi ya... No podemos hacer una foto para que por lo menos sepa que quedarme tranquilo. Vale. Otro cani más para arriba. ¿Sella? ¿Sella? ¿Quedan sellos? ¿Aquí se sella? ¿Quedan sellos? ¿Me dais una postal? No me lo puedo creer. ¿Quedan sellos? ¿Quedan sellos? ¿Quedan sellos? ¿Quedes mandar una carta? ¿Quedes mandar una carta? Love it. ¡¿Viven? ¿Xaishes? ¡Ja, ja, 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 ja! Falta a cara. ¡Ja, ja! ¡Aaah, ha, ha, ha! ¡Aaah, ha, ha! ¡Ja, ja, ja, ja ja! Corred, 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 pero vamos, todo lo que podáis, todo lo que podáis Mita eres un hijo de puta Hijo de puta, Mita ¿Qué te ha pasado, cariño? ¿Qué te ha pasado, cariñito? La han violado Ya te ha dibujado una polla Kratos, me han dibujado una polla Mita eres un cabrón Coño, que me ha matado el hijo de puta ¿De qué manera? ¿De qué manera? Corre como una moto La madre que me parió Al siguiente soy yo ¿Qué te ha pasado, cariño? ¿Qué te ha pasado, cariño? Esto está siendo el padre Pedirnos disculpas O sea, que va a tener un montón de problemas Me han dicho que hay un bicho, no sé qué O... O sea, ¿es han diciendo algo de qué objetivo se están intentando de evitar? Vale, vale, vale Vale, vale La reverencia es de verdad que es todo ¿No llevan nada? No llevan nada Vale, vale, mira Mira, vamos a hacer una cosa Eh... Tenemos varias implicaciones donde estábamos haciendo el juego y todo el rollo Eh... Hay sitios donde tenemos comida Hay sitios donde tenemos cosas que no pueden ser útiles ¿Vale? Eh... Y... 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 Todos juntos aquí Eh... Somos canta y canta O sea, aquí Entonces, vamos a... Vamos a separarnos Con actores Los que tengan el mapa de Alcanta Que se vayan con vos Y con él Vale, los que tengan El mapa de Borrellanca Se van a ir con Itala Y con Jesús Los que tengáis el mapa de Carlos Se van con Catal y Zupi Y con Paula y con Juanma Eh... Y con Santo de Sant'Antos Pero de Sant'Antos Desde Valle Se van con Caille con Raftis Y con Noé Con Cintu Vamos a levantarnos tranquilamente Ahí las picas Ahora las pasáis para allá Y empezamos a organizarnos aquí un poquito ¡Gol! 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 A mi derecha la activa real, a mi izquierda la meda. A mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real. A mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real. A mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real. A mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real. A mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real. A mi derecha la activa real. A mi derecha la activa real, a mi derecha la activa real. 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 Las mesas no, porque solo hay tres y creo que es una actualidad de espacio y de tiempo. Prefiero apuntar sillas que hay más. Chicos, por favor. Me llamo Alfonso Realmente, soy contable, tengo 32 años. De hecho, hace tres semanas he empezado a trabajar y estaba muy feliz. Y la verdad es que ahora mismo la vida me sonreía muchísimo en todos los aspectos de mi vida. Pero bueno, pues se ha quebrado un poco, pero vamos, no me pienso rendir. Espero que vosotros tampoco. Seríamos muchos para presentarnos, nos presentamos a alguien y yo, porque en un principio vamos a llevar un poco. Sí, es necesario presentarlos. Por lo menos salen a quien dirigirnos. Vamos a ver, yo no voy a acordar de todos los nombres. A mí me interesa saber, ¿hay alguien aquí que trabaje en el sector de la medicina? Yo, auxiliares, yo. Vale, pues poneros aquí enfrente en fila, por favor. Médicos, enfermeros. Ponte ahí, ponte ahí, junto con K. Para colocarse no hace falta hablar. ¿Vale? Es muy importante, quedaros con sus caras. ¿Vale? Es que no se le vea el enfoque. Un desenfoque, no hagas ojos, por favor. ¿Te lo hacía cuenta? Me interesa más gente que sepa curar, ¿vale? Porque en cualquier momento... Llevo botiquín en la matrización. ¿Tú me das bien? ¿Es que no? Llevo botiquín en la matrización. A ver, es importante que os te dejo esta cara, pues los pueden salvar la vida en cualquier momento. ¿Llevas botiquín? Yo me pienso quedar conmigo. ¿Llevas botiquín? Llevo botiquín, sí, se lo hacía. Vale, vale, guay. ¿Cómo os llamáis a los chicos que sois aquí, por favor? Jordi, María, Bea, Katsuko, Marina, Mariana y aquí una chica más. No, porque eso no es estudiante. Es que ella también, pero también vale. Vale, vale. Ya está. Ya sabemos. ¿Y hay alguien que trabaje en cuerpos de seguridad, policía, guardia civil o algo similar? En seguridad. Protección civil. Protección civil. Vale, pues poneros también aquí... En seguridad. Porque está claro que son una parte de la corte de la gente. ¿Cuál es el segundo nombre? Iván. Iván, Álex, Álex... Jaime. Y Jaime. ¿Vale? ¿Hay alguien que trabaje en el sector de banco? Yo, Jaime Gil, ¿no? Para llegarle por la venta. Vale, yo estoy bastante preocupado por una compañera. Te lo he comentado. Necesito saber. Eso es súper importante. A ver, ¿está bien algún papel ahí? O simplemente estaba diciendo... ¿Veis a Paula? Sí. Os voy a pedir que vayáis a buscarla. No que la traigáis. Sí, yo ahora sí toca. Os dirá algo que cuando me lo diréis a mí, sabré perfectamente que ha sido ella que no la dijo. Vale. Antes de seguir con la búsqueda del tesoro, ¿alguien conoce a Kratos? Sí. Bien, nos vamos a pelear por la gente que va por cada cosa. Tú estás viendo eso y se ha dado con Kratos, pero Kratos es una cosa que me dijo ya que ha hecho esto. Kratos estaba conmigo en la puta prueba y yo le he visto hacer cosas. O sea, ¿ha golcoteado mi prueba? No se ha pintado un pene. Mira, mira cómo se lleva. Mira cómo se lleva la prueba. Sí, sí, sí. Me ha hecho dos, 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 dos. Estás estupendo, pero a mí me debe faltar. Me da igual que sea lo mismo. Yo quiero mi dinero. La física ha demostrado unas capacidades bastante... Se llama paloma. Se denla también en cuenta como... Cerebro del grupo, ¿eh? Sí. De mi grupo, ¿quién hay aquí? Nosotros. Vale, pues subiros para arriba y a lo que contáis. ¿Venís a buscarme? Sí. Venimos a buscarte de parte de Fon y Arane. Sí. ¿Me tenías que decir algo? Están bien. ¿De momento están bien? De momento están bien. Están cerca del ayuntamiento en una escuela. Estaba la prueba... Vale, ¿y vosotros estáis bien? ¿Habéis? Sí, sí, estamos bien. Todo bien, todo bien, ¿no? Sí, no somos... Todo bien, muy jodidos con las putas hordas que hay. No somos bien persegos, pero para de perseguirte... O sea, no se detienen ante nada. Pero no les habéis visto braga ni nada. No llevan nada, no llevan nada, no llevan nada. No llevan nada, no llevan nada. Hay gente que ha caído ya de los maestros. No llevan nada, no llevan nada. Sí, 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 yo estoy... ¿Tienes que ha caído o no tan... No, no, estoy con Juanma. Si está con Juanma, es seguro. Bueno, Juanma, tú verás. ¿Hay alguno de arriba que esté bien? Que esté todo bien, que no os traiga sin arañado ni nada. No, aquí estamos todos bien. Estamos todos bien. Hemos mandado a buscar a Itara y a María. María ya me han dicho que está bien. Estamos pendientes de la pizza de Itara. Vale. Vale, Juanma, quiero decirle que aguante porque tenemos que volver a Valencia a probar un Mónica Leguisti. ¿Un qué? ¿En el speech chupitos? Sí. Hostia, hay tanto. O sea, apuntadnoslo para decirle que se cuide muchísimo, por favor. Vale, el Mónica Leguisti. Vale. Nada más, chicos. Tened muchísimo cuidado, por favor. Voy a mirar. Quedaos un segundo. Quedaos. ¿Qué? 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 No, no hay nada. Derecha, derecha, derecha. Gracias, gracias. Totalmente vacío. Derecha, derecha. Chicos, derecha, vamos. Vamos, por aquí a la derecha. Paula, ya hemos hablado con ella. Sí, ya me ha contado a la del Mónica Leguisti, que es un... Sí, lo sé, lo sé. Estaba en el Cedro, estaba en el speech chupito y demás. Que he quedado pendiente la última vez. O sea, solamente ya podía... ¿Y hay que decirle algo gratos en la expresión? Mejor un rando. Lo que nos preguntó antes... Lo que nos tiene que decir gratos a vosotros es algo que sepamos... Sí, es cultural, ¿sabas de quién es la culpa? No, si es culturales no, sobre todo, porque sabéis si está vivo. Ya sabremos luego más adelante si es cultural. O sea, solamente si está vivo. A ver, si está vivo, su comunicación y su comunicación... Me han confirmado que se le ha dado tema de la misma de Instituto Alonso Quijano. Vale, Alonso Quijano, Instituto. Comunicaros con el otro grupo. Vamos a ir a buscar a Kratos. Al otro equipo no la consigue. Al otro equipo a la derecha. Aquí no vamos a centrar en la derecha. A la orla. A ver, vamos a ver. Me he preguntado en un colegio que hay de varias plantas. Es un colegio de primaria. Vale, ¿vosotros estáis bien? Sí. Sí, vamos, un poco reventados. Bien, ¿qué buscáis? Buscamos a Kratos. La culpa es de los padres, siempre. La culpa es de los padres. La culpa es de los padres. ¿De los padres de qué? Dile eso. Venid para acá, venid para acá. En cuanto le digáis eso, vais a ver que se lo he dicho yo. Ha parado, chicos, ha parado. Ya, ya, ya. Quietos. Va a salir por ahí. Va a salir por ahí, va a salir por ahí. ¿Te viene? ¿Te viene? No, 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 es vivo, es vivo, es vivo. Va a venir. Me entrego. Sí, como estamos muertos. Va a venir por ahí. Mejor que sea. Marian, Marian. Va a venir por ahí. Chicos, ¿dónde está el colegio? Yo ya le perdié. Aquí detrás, ¿no? Ya, pero no me mola, no me mola. No lo sé, tío. No me mola perder a la gente, tío. Chicos, lo hemos ganado. ¡La van a liar! ¡Corred ahora! ¡Aprovechar! ¡Mi porte puta! ¡Cabrones! ¡Aprovechar ahora! ¡Comerme los huevos! ¡Banda de cabrones! ¡Gené! ¡Gracias! No me mola, no me mola. No me mola. No me mola, no me mola. ¡Brita de cabrones! ¡Coño! ¡Los huevos! ¡Los huevos! ¡Ros huevos! ¡Un huevo! ¡Gracias! ¡Gracias! No, no, no! No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Eh, mira, vengan! Están pillados, pillados, pillados. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Me voy a meter con los explosivos y los voy a detonar una vez dentro. ¿Qué? No, Fon. No, Fon, no puedes hacer eso. Sí, lo voy a hacer. Fon, tío. Muy sencillo. Muy sencillo, alguien lo tiene que hacer. Llevo toda la puta noche enviando a supervivientes, mientras yo me quedaba en mi refugio, a hacer cosas. Y les había prometido que en el momento que alguien se tuviese que sacrificar, seguía yo. Y lo voy a hacer. Tiene que haber otro tipo de mazo. Así que alejaros un poco, para que no se afecte la explosión. Un poco hacia atrás. Pues no lo hagas, joder. Porque ahora los putos culpables que han hecho esto. Juan, ¿sabes quiénes son? Púntalos. No, Tí, Ofon. ¡Tío! ¡F�데, down! ¡Fallo! 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 ¡Elejando el puto bello, joder! ¡Fallo! 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 ¿Qué te pasa aquí? ¿ Euh? ¿Qué te pasa aquí? ¡De la mierda! ¡Trága puerta! La que has liado, pollito. ¿Vas a querer más? Es todo esto. Llamada tras llamada. La gente quejándose del ruido. Grito por todos lados. ¿Por esto? Sí, por esto. Vale, espérate un momento que estoy explicando. ¿En serio? ¡Parece de coña! Hombre, igual un poco. Vale, perdonad, o sea... Tenemos permiso de ayuntamiento. Me da igual. Me da igual. Os venís conmigo a la oportunidad. No, no, no. ¡No, no, no! ¡Papérenlo! ¡Eh! 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 ¡Vosotros! ¡Y vosotros! ¡Eh! Una cosa os voy a decir. Daros las gracias por esta nueva edición de Survival Zombies. Un aplauso. ¡Eh! 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 Chicos, muchas gracias a todos. ¡Enhorabuena a los supervivientes! ¡Olé vuestros huevos de haber aguantado esta noche hasta aquí, sí señor! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!